Seguramente el que escribió esta canción me conocía O fue que alguien le contó cosas de mí El sentimiento con que la escribió me duele Pues justamente dice cuánto yo sufrí Busqué la posibilidad de tu ser motivar ¿Para qué te quedarás? Tal vez para ti fue muy poco Ese amor que de un loco como yo te brindaba Y el fuego y la humedad que tú me dabas Era falso y te gustaba y comprobé que no me amabas Enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encuentro Como lamento que no tengas sentimientos Porque he anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti si no te miro Porque tal vez tú entre más duermas yo te amo Busqué la posibilidad de tu ser motivar ¿Para qué te quedarás? Tal vez para ti fue muy poco Este amor que de locos como yo te entregaba Y el fuego y la humedad que tú me dabas Era falso aunque gustaba y comprobé que no me amabas Enamorado de tus pies a tus cabellos Enamorado solo de tu piel me encuentro Como lamento que no tengas sentimientos Porque he anhelado conquistar tu amor completo Enamorado sigo aún de haber sufrido Enamorado y por amor sigo esperando Insoportable estoy sin ti si no te miro Porque tal vez tú entre más duermas yo te amo No 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 ¡Gracias por ver el video!